Nos vamos, noticias. En relación a la península ibérica y en especial al mercado español, es de importancia fundamental para el turismo de Brasil. Recibimos hoy en día alrededor de 180.000 turistas, pero existe un enorme potencial. Este año vamos a crecer un 10%, junto al aumento de la conectividad aérea, sumando a la oferta de TAM, TAP, Iberia, ahora Singapur Airlines, que tiene vuelo directo desde Barcelona. Existe una tendencia a ir aumentando esas conexiones, no solo para los destinos tradicionales como Sao Paulo o Rio de Janeiro, también la región del nordeste brasileño está en aumento. Este es el punto de partida de una procesión que durante unos 6 kilómetros nos va a llevar hasta la iglesia del Bonfín. El patrón de Salvador es lo que hoy celebramos en estas calles movidas de personas mayoritariamente vestidas de blanco, el color de la pureza, y encabezados por una procesión de vallanas, las mujeres del lugar, que van también ataviadas con las ropas típicas, y que van a hacer lo que se llama la lavagem du Bonfín. Van a lavar las escaleras de la iglesia con agua purificada para simbolizar un poco este día tan especial para los bahianos que congrega muchísimas personas. Y no nos olvidemos que todo aquí en Bahía acaba en fiesta. Las personas se comandan, se andan, se caminan por los movimientos de los tambores, armonía de los tambores. Todos los hombres, las mujeres, las crianças, todos saben zampar, danzar, cantar. Existe una fuerte inversión de grupos españoles en Brasil. No solo en Sao Paulo, en el sector de la telefonía, por ejemplo, sobre todo en el sector hotelero, donde hay muchas empresas invirtiendo en el nordeste. Crece la inversión en las ciudades sede de la Copa del Mundo. Hay un interés por Brasil y en su economía estabilizada, que se inició con el presidente Lula en 2003, y hoy llega a su madurez con la presidenta Dilma. Cada vez el país está mejor organizado y también lo están sus infraestructuras para recibir a los turistas europeos. ¿Nos vamos?